En sí llame a Clavilenio Nunca se pierde el tiempo cuando estamos a solas con un libro. Si algo perdemos es la ignorancia. No conozco ningún objeto más vivo y espléndido. De hecho, algunos alcanzaron la inmortalidad y todos son liberales, desprendidos. Sobre lo primero versifica una muna. Leer, leer, leer. Vivir la vida que otros soñaron. Leer, leer, leer. El alma olvida las cosas que pasaron. Se queda en las que quedan. Las ficciones. Las flores de la pluma. Las solas. Las humanas creaciones. El pozo del espudo. De lo segundo, digo que no existe cosa que ofrezca tantas prestaciones como un libro. Ese cuerno rectangular de la abundancia. A su lado, la lámpara de Aladino resulta tacaña, porque cuántos deseos no será capaz de concedernos un libro si lo frotamos con la mirada y lo abrimos para dejarnos llevar por los ríos de su timbre. Creo que todos los libros son el mismo libro, pues sus temas se resumen en uno solo. La vida como viaje. Así lo entendió Homero. Los libros tienen forma de maleta. Yo, como cualquier lector, he recibido un pasaporte que me permite viajar con incontables maletas que tienen figura de libro. Doy fe de haber surcado los mares con Odiseo o con Gulliver, y esfiado el horizonte junto a las gavieras de Aurora Luque. Alzo la voz con la Antígona de Zambrano o con una vikinga llamada Isabel Pérez Montalbán, y llegué a la Baeza de Machado, la Argón y la de Monal, la Pleturge de Bono. Llevo tatuado en el pecho un endecasílago de Francisco Bejarano. No es posible vivir sin lamentarlo. Quienes leemos, estamos habilitados para dar la vuelta al mundo cuantas veces queramos, y para enamorarnos perdidamente de un personaje, como les sucedió a Vargas Llosa con Madame Bovary, o de un poema, como me sucede a mí, de tarde en tarde. Así, con este otro de Don Miguel, ensíllame a Clavileño, tierna sombra de Cervantes, voy a buscar los gigantes de las insulas del suelo. Pablo Aranda, gracias a sus historias sobre Fede, ensilló a Clavileño para que mi hija volara por los cielos de la literatura. El día que Pablo dejó su vida a medio escribir, Amelie extrajo de su biblioteca de viaje por el mundo, firmado por el niño risueño que era Pablo, y se llegó a mi tristeza diciendo, Papá, vamos a leerlo juntos. Fue la mejor manera de seguir al lado de nuestro amigo, porque otra de las portentosas prestaciones de los libros es ser bálsamo para las torencias del espíritu. Pero haced las maletas. Vamos a viajar a la Málaga de 1925, cuando dos jóvenes poetas, Emilio Prados, autor andaluz del año 2021, y Manuel Alto Aguirre, abren una imprenta por la que pasarán en persona por el libro Juan Ramón, Federico, Rafael, Luis, Vicente, Jorge, José María y hasta Jacinta la Pelín Roja. Una imprenta que tenía forma de barco, y olía a papel, a tinta de mar, a madera de clavileño, a aire donde flota un no sé qué que quedaba en un cielo, y de la que zarpó la revista litoral, añadiendo más belleza aún a la poesía de su generación. No lejos de allí, en las playas del palo, Emilio, corazón liberal como el de los libros, enseña a leer a la desarrapada chiquillería de los marengos, brindándoles la oportunidad de que un día ensillen a clavileño para cabalgar con Don Quijote y Sancho Panza, y ver, abrazados y vendados los ojos, la luz de los sueños verdaderos. En el día del libro, pido a cuantos componemos la hermandad de la lectura, que nos esforcemos, como Prados, en dar a la infancia de hoy la posibilidad de que mañana diga con Pablo García Baena. Si yo fuera mayor, lo cual parece casi imposible, quisiera bajo el árbol de la vida sentarme a leer un libro hermoso ya leído.